Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Tengo el honor de presentaros a Cristina Muñoz, una gran amiga. Ella es responsable del departamento Digital Forensic en Grand Thornton, que lo diga bien, disculpad. Y bueno, ella lleva más de 18 años en este sector, tiene un montón de certificaciones y además quiero aprovechar para darle la enhorabuena porque este año ha sido nominada a entre las 100 mejores mujeres líderes en España. Enhorabuena, Cristina. Candidata, candidata. Bueno, ya ha venido hoy a hablarnos de su tema estrella, que es forense, la informática forense. Espero que disfrutéis mucho y, por favor, darle mucho cariño. Gracias. Gracias. Gracias, Erika. Bueno, como ha dicho Erika, soy Cristina Muñoz de Cuenz. Lo primero, millones de gracias a Erika y a toda la organización por contar conmigo, que además, al final este es un tema totalmente diferente a lo que creo que se está viendo. Espero no aburriros mucho y tampoco voy a entrar en súper detalles. O sea, va a ser un poco todo más un poco de los básicos de forense y de qué es lo que nos encontramos. Que muchas veces la gente se piensa que tenemos una realidad y que todo es fantástico y maravilloso y en las películas todo sale, que todo se procesa rapidísimo, las investigaciones se hacen así y al malo se le encuentran dos segundos y la realidad no es esa. Bueno, pues un poco quería contaros todo eso. Para que os hagáis una idea, mi departamento se dedica a diferentes cosas. Realmente mi departamento es más financiero. Entonces, las investigaciones que hacemos nosotros son muy conjuntas y tienen también un componente muy económico-financiero, porque al final hacemos esa investigación conjunta. Bueno, ahí está un poco más o menos todo lo que hacemos, pero principalmente son investigaciones internas de irregularidades. Es decir, cuando alguien está robando, se está llevando información, se están creando empresas paralelas o cosas así. Normalmente el 99% de nuestros clientes son empresas, o sea, que suele ser eso. Otras veces sí que es verdad que nos contratan personas físicas que nos piden otra serie de cosas. Incluso también hay en algún caso que realmente nos hemos tenido que focalizar, por ejemplo, todo en información en web. O sea, que también me toca un poco. Pero bueno, yo lo que llevo es toda la parte de Digital Forensic, respuesta antiincidentes, que por una parte da soporte a todas esas investigaciones y las hacemos de forma conjunta. Con lo cual está bien porque damos una visión un poco global y no es por una parte la informática, por otra parte la cuantificación y por otra parte otra cosa. Creo que al final lo importante en todo esto es que luego el juez entienda exactamente qué es lo que ha pasado y que lo entienda de forma clara. Porque además el juez es una persona de derecho, es una persona con conceptos jurídicos más bien y no tiene ni idea de los ceros y unos. Entonces es cierto que cuanto más claro y más simple sea todo lo que hacemos, pues muchísimo mejor. Pero bueno, dentro de todo esto además la realidad es que nos pasamos el día dándole la imaginación. La gente nos pide muchas cosas muchas veces que ni siquiera saben qué es lo que nos están pidiendo. La gente incluso te pide cosas que son muchísimo más caras que lo que realmente necesitan, que supongo que también a vosotros en vuestro campo os pasará. Al final quiere muchas veces la gente un Ferrari cuando lo que necesita es un Peugeot 208 y ya está, con eso sería suficiente. Y va a ser probablemente mucho mejor que lo que nos está pidiendo. Entonces sí que es cierto, por otra parte, que la gente te viene con un problema, no sabe muy bien cómo enfocar lo que hacer y nosotros tenemos que pensar un poco qué fuentes de información vamos a poder tener, qué vamos a poder analizar y si vamos a poder llegar a las conclusiones que se necesitan. Porque hay veces que claro, si has matado a Manolete, pues es que la has matado, no podemos decir lo contrario. La realidad es que en nuestro caso tampoco podemos ni mentir ni decir nada que no es. O sea, que al final es complicado e incluso yo hay veces que le he tenido que decir al cliente lo siento, pero yo no puedo hacer este trabajo. Es difícil, pero hay que decirlo. No sé a dónde le tengo que apuntar. Como base para todos nuestros trabajos está lo que se llama evidencia digital. Que evidencia digital al final no deja de ser toda aquella información digital que está contenida en algún sitio, da igual que sea nube, que sea un servidor y por ahí hay unos floppy disks porque todavía me los encuentro incluso cuando vamos a algún despacho a lo mejor y de repente empezamos a sacar y sale de ahí lo que no os podéis ni imaginar. Entonces todo este tipo de información, lo que os decía también, información en web, que muchas veces es la base de nuestro trabajo, todo eso es lo que se considera evidencia digital siempre y cuando vaya a ser utilizado en un proceso judicial. Lo bueno que tiene la evidencia digital es que la podemos duplicar exactamente igual que la original y la podemos analizar en un torno totalmente aislado. Que es un poquito diferente a otro tipo de evidencias como son las de ADN o huellas digitales que nos podemos encontrar en una escena de un crimen porque lo bueno es que no tenemos que cargarnos la evidencia original. Con las pruebas de ADN u otras pruebas al final tengo que coger parte de esa prueba que yo he recogido para poder analizarla y sin embargo una de las cosas maravillosas que tiene la evidencia digital es que la duplicamos y la podemos, bueno y se puede duplicar tantas veces como queramos y la podemos analizar como si fuera la original que cogimos. Con lo cual muchas veces que hay una cosa que siempre me ponen o me intentan poner en duda es ¿y por qué no os habéis quedado el ordenador original? Es que no lo necesito porque realmente el ordenador original yo tengo una copia exacta que es exactamente lo mismo y que nadie puede poner en duda que eso era lo que había en el momento que hicimos esa adquisición forense. Una cosa mala que tiene la evidencia digital es esa volatilidad que tiene. Tan pronto está como que tan pronto no está y además hay ciertas cosas que sí que no somos capaces de recuperar. O sea, dependiendo del dispositivo donde estuviera y el tipo de información evidentemente vamos a poder o no poder. En el caso de webs pues veremos luego, pues a lo mejor tenemos que tirar de algún archive que haya como supongo que conocéis, pero por ejemplo en caso de ordenadores o en caso de otros dispositivos pues va a depender también del paso que haya o del tiempo que haya pasado desde que se eliminó toda esa información hasta que tenemos acceso a la información y que no se haya sobrescrito por el camino. Si me lo borraste ayer la probabilidad de recuperarlo es muy alta. Si me lo borraste hace dos meses pues quién sabe. Depende de las desfragmentaciones que se haya hecho de los equipos y de todo y de lo que se haya utilizado y demás. Dentro de todo lo que sería la, o sea, toda la parte de adquisición forense principalmente sí que siempre me gusta contar estas tres premisas. Y son tres cosas que tenemos que tener grabadas a fuego cuando hacemos cualquier tipo de procedimiento de informática forense. Y el primero de ellos es clave en todo esto y es que no se manipulen los datos. O sea, que no se altere, que no se modifique y que no se toque de ninguna forma que al final pueda cambiar la realidad de lo que había cuando fuimos a adquirir la información. Y esto es muy importante principalmente porque uno de los principales problemas que se tiene en todo lo que es evidencia digital es que si bien probablemente sea la prueba más rica en cualquier tipo de investigación de este tipo es también la más débil. Simplemente por el hecho que os decía antes los jueces y los abogados no entienden de informática forense y no entienden de ceros y unos. Entonces, lo más fácil para la parte contraria es poner en duda toda la información que tú has estado utilizando. Entonces, si yo cojo y pongo en duda que la información es la que era y que estaba manipulada y que aquello puede ser que lo hayas puesto tú y entonces estás incriminando, es decir, que tú has cogido el cuchillo con la sangre y le has puesto las huellas del tío y la has dejado ahí pues al final te quedas sin arma del crimen, por decirlo de alguna forma y te quedas sin caso. Entonces, es lo más fácil que tiene la otra parte de hacer. Entonces, nos encontramos así cantidad de peritos informáticos que lo único que hacen es poner en duda tu trabajo. Hace poco tuve, de hecho, un careo de tres horas con otro perito que lo único que había hecho era escribir en 23 hojas cosas que podría haber sido. Se podría haber manipulado, no se sabe si ha pasado esto, no se sabe si ha pasado otro, pero ni siquiera, fijaros, ni siquiera analizan y verifican si efectivamente se han manipulado, se ha hecho o no. Entonces, independientemente de que a lo mejor luego no lo vayan a verificar, pero sí que tenemos que intentar ser lo más pulcros y lo más cuidadosos posibles con todos los procesos que hacemos. Entonces, en ese sentido, no modificar los datos. ¿Cómo lo hacemos? Pues con máquinas de hardware especializadas en clonación forense, con bloqueadores de escritura, con software de escritura, o sea, todos los medios que podamos poner para evitar que nadie pueda decir que nosotros hemos modificado todo eso, importantísimo. También en todos los procedimientos cuando hacemos las adquisiciones tenemos que obtener códigos hash de los ficheros resultantes de todas esas adquisiciones forenses, porque así también garantizamos la integridad del fichero desde que lo estoy generando como evidencia digital hasta el final del proceso. Entonces, importantísimo ese aspecto. Es cierto que hay veces que nos vemos en la obligación de modificar los datos y de alterarlos, porque no siempre es fácil y porque la realidad en la informática forense es que la tecnología ha evolucionado y las cosas han cambiado muchísimo. Hace 20 años solo había discos IDE, que lo conectabas a una máquina, te hacías tus imágenes forenses que te las hacía todas solas y chimpún, ¿no? Todo eso lo podías analizar y era sencillo. Hoy en día tenemos 200.000 tipos de dispositivos, o sea, tenemos la nube, tenemos diferentes discos SSDs que además hay 200.000 adaptadores, o por ejemplo tenemos los equipos cifrados que cada vez van más. Y es cierto que es muy, muy importante la seguridad informática, pero la seguridad informática y la informática forense se chocan por completo. Entonces, todo lo que sean medidas de seguridad nos van a no ayudar mucho en la informática forense. ¿Qué nos pasa con los ordenadores que están cifrados? Que muchas veces no están gestionados por el Departamento de Informática. Si no están gestionados por el Departamento de Informática, no somos capaces de hacer una imagen forense física de los discos o de los dispositivos y luego acceder al contenido. Por lo tanto, la única forma que tenemos de ser capaces de acceder al contenido es arrancando el ordenador, metiendo un USB, ejecutando un portable con una herramienta forense que nos permita hacer una adquisición de eso y sacarlo. Todo eso nos altera un montón de cosas dentro de la evidencia. Pero, en los casos que tenemos que hacerlos, evidentemente, pues aquí iría muy en línea la tercera premisa y es documentalo todo. Vale, has tenido que modificarlo, has tenido que encenderlo, pero que quede escrito. Normalmente, como todos los procedimientos de adquisición se intentan hacer con un notario, el notario va a tomar nota. Con lo cual, nadie va a poder decir que esos inicios encendidos, apagados, esa conexión de USB, se han hecho para meter algo que no se debía meter en la evidencia que vamos a obtener. Pero, bueno. Vale, dentro de las fases de lo que es evidencia digital, que, bueno, no se ve muy bien, ¿verdad? Lo siento. Pero, bueno, básicamente tendríamos... Yo siempre meto una primera fase, aunque en general la gente solo pone desde lo que es adquisición de la evidencia, preparación e indexación, análisis, y luego ya generación del informe. Y yo siempre meto una fase previa, que es la preparación de la recolección, de la información. ¿Y por qué? Por lo que os decía antes. Hay tanta, tanta diversidad de tipos de evidencia digital a la que nos podemos enfrentar que no podemos saber exactamente o todo lo que nos tenemos que llevar. Y yo siempre pongo de ejemplo, hace un par de... Bueno, justo antes del confinamiento, me tuve que ir dos semanas a Colombia a copiar información de 20 personas. Y nadie me decía nada. Nadie me decía si tenían portátiles, si tenían PCs de sobremesa, si los portátiles tenían discos SSD, si tenían correo en Outlook, o sea, bueno, en Outlook, en Office 365, en Google, o tenían un Lotus Notes, que la gente todavía lo tiene, o qué. O sea, no sabía absolutamente nada si tenían teléfonos, si no tenían teléfonos. Dependiendo de cualquiera de todas estas cosas, necesito unos cacharritos o unas aplicaciones diferentes. Y luego, además, dentro de todo el proceso de adquisición, siempre se generan dos copias de la información, con lo cual encima necesito dos soportes donde ir haciendo todas esas copias. Si yo no tengo esa preparación, pues también voy a tener problemas. No sé si la tengo de... Bueno, se me han mezclado ahí las estas. Aparte, hay que tener una serie de consideraciones previas antes de empezar todo esto y cuando alguien nos contrata nos tenemos que asegurar si es una empresa, o sea, si es una persona individual, evidentemente nos tiene que dar acceso o autorización para acceder a sus dispositivos, que es como más sencillo porque si nos contrata es lo que les interesa. Pero cuando nos estamos refiriendo a empresas, aquí hay una cosa que es muy, muy importante y que tenemos que garantizar durante todo el proceso y, como os digo, en todo el proceso de evidencia digital, no solo en la adquisición, sino, y más importante quizás, en lo que es el análisis de la información, tenemos que garantizar los derechos fundamentales de las personas. Y principalmente los que nos afectan son el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad de la persona. Con la jurisprudencia que tenemos en España ahora mismo, para que una empresa tenga la habilidad para acceder a los dispositivos que ellos mismos compran y dan a sus empleados, es importante que haya políticas, normas o que esté en la intranet, o sea, no hace falta que sea un formato específico, pero sí que se les tiene que haber advertido a los empleados que esos dispositivos que ha comprado a la empresa y que les dan, lo primero, cuál es la propiedad y es decir, oye, que estos son míos. Entonces, al empleado se le tiene que decir, oye, te doy este ordenador que es mío para que lo uses y además tiene que definir cuál es esa expectativa de privacidad y cuál es el uso que le puede dar. Entonces, que le diga su propiedad, que le diga, oye, te lo estoy dejando solo para uso profesional, que en el fondo es lo mejor, independientemente de que luego se aplique la misma metodología, independientemente del tipo de uso que se le permita al empleado utilizarlo, porque la realidad es que nos pasamos el día trabajando y el ordenador lo utilizamos para coger nuestras citas del médico o descargarnos la renta, o sea, que eso siempre está ahí y yo la primera. Y luego, aparte de estas dos cosas, es decir, la expectativa de privacidad y la propiedad de los dispositivos, lo otro que es muy importante es que también se les advierta de que en cualquier momento pueden ser monitorizados o revisado el contenido que hay en los dispositivos que se facilitan. Y dispositivos, entraría correo electrónico, red, navegación web y demás, porque hay veces que luego hay gente que te dice pero si esto es navegación web, esto es un tema privado, no se puede ver, hombre, es que se te lleva ocho horas navegando por web, entonces, bueno, pues eso también es importante. ¿Qué pasa? Que hay veces, no sé si lo tengo puesto o no, sí, hay veces que las empresas y aunque no os lo creáis hay muchísimas empresas que no tienen estas políticas, pues que nos encontramos con situaciones en las que se sabe que alguien está robando o que alguien está en connivencia con un proveedor y se está llevando facturas de 60.000, 70.000 euros que luego se reparten entre ellos o incluso más dinero y entonces decimos ¿y qué hacemos? Porque si resulta que imaginaos que hemos tenido una denuncia interna en la empresa y sabemos que hay alguien o sabemos o tenemos la sospecha bastante certera de que alguien está robando pero resulta que no tenemos esta política con lo cual nosotros no podemos hacer el trabajo a no ser que el propio empleado de empleado nos dé su autorización. Claro que si es el malo te va a decir pues va a ser que no que no te doy la autorización. Entonces, este es uno de los grandes problemas que nos encontramos aunque no os lo creáis y aquí es donde entra también un poco esa imaginación que os decía ¿y cómo hacemos? Porque, oye, yo tengo un empleado que me está robando que casi lo sé al 100% pero no puedo hacer nada. Bueno, pues al final aquí hay que buscar vías alternativas de investigación y siempre hay alguien que es muy cercano a esta persona que está cometiendo la ilegalidad que sea que pueden ser muchas y nos encontramos de todo que diga bueno, pues yo te dejo mi equipo porque a lo mejor tienen información de primera mano. Imaginaros que es el director financiero que suelen ser normalmente bueno, la gente que roba dentro de las empresas normalmente suelen ser gente que tiene posiciones altas que llevan tiempo en la empresa y que conocen los controles o las carencias de los controles. Entonces, imaginaros que es el director financiero bueno, pues a lo mejor su segundo de abordo tiene mucha información sobre las transacciones o las facturas que ha pedido que se paguen ¿no? Entonces, bueno pues a lo mejor esa persona sí que le interesa colaborar con la empresa y decir oye, coger mi ordenador analizarlo o mi correo electrónico y ya está. Lo que sí que es importante en estos casos es garantizar la prueba del que debería ser el investigado porque como os decía es muy volátil y hoy está mañana no está y te coge y te viene con un Lenovo novo y te has quedado sin nada ¿no? Entonces, en estos casos lo que sí que hay que hacer es garantizar esa prueba y custodiarla de forma adecuada. ¿Qué hacemos en estos casos? Pues nos llevamos el ordenador a una notaría y una de dos o se deposita si no es necesario que la empresa disponga de un dispositivo o bien se hace una adquisición forense pero solo una se precinta en una bolsa y se queda en la notaría. Es decir, nadie más va a tener una copia de eso hasta que a lo mejor a través de esas vías alternativas de investigación que os digo el juez pueda decir oye, puedes acceder a esta información no hay ningún problema ¿no? Y que a través de esa autorización judicial podamos hacer la investigación y complementar ¿no? Entonces, habría como dos fases haces un primer informe de oye, es blanco está en botella yo diría que es leche pero necesito ver esto ¿no? Y entonces ya harías un segundo informe en el que dices oye, efectivamente después de haber revisado todo esto es leche y de almendras o de vaca ¿no? Lo que sea. Vale, y luego otra cosa que sí que es muy importante también antes de nada es el tema de la proporcionalidad hay empresas también que de repente nos vienen y nos dicen pues es que quiero copiarle el ordenador a todo el departamento financiero y son 15 personas y dices vamos a ver ¿qué sentido tiene? ¿no? ¿qué sentido tiene? porque además es eso el presupuesto es que se multiplica por 15 o sea, bueno, no por 15 pero bueno al final crece mucho entonces es ¿qué necesidad tienes cuando no sabes si toda esta gente puede tener información o no cuando tus sospechas están centradas en estas dos tres personas quédate con estas y ya veremos si luego hay que ampliar el alcance o no y de hecho nos ha pasado más de una vez hace tiempo tuvimos un tema que era de bueno competencia desleal se habían creado una empresa exactamente con un producto que habían desarrollado ellos como súper innovador y se crearon una empresa parecía que tres de la empresa ¿no? cuando estábamos analizando además estos fueron como súper torpes porque se sincronizaron todo el dropbox de la empresa paralela en el ordenador y entonces estaba todo el plan de negocio las presentaciones que habían copiado de la empresa original o sea que lo único que habían cambiado era como el logotipo ¿no? entonces bueno y viendo el pacto de socios de repente estaba yo con el cliente y digo mira está efectivamente está Pepito Fulanito el otro digo y no me acuerdo cómo se llama Oscar y se quedó el tío blanco en plan de Oscar dice ¿cómo que Oscar? pues era un director de otro departamento que estaba también metido dentro de esto bueno pues ahí sí que se amplía el alcance entonces ser proporcionales siempre en cuanto a lo que se copia porque además si necesitamos encontrar a alguien más probablemente se encuentre ya sea por vinculaciones a través de fuentes abiertas o por lo que sea que nos encontremos por ahí les vamos a encontrar bueno no siempre se les encuentra estoy diciendo muy positiva pero bueno vale no sé para acá lo que os decía que parece que no pero lo de ser Perito Informático es una profesión de riesgo muy riesgo yo me paso el día con el corazón en un puño porque todos los peritos contrarios es lo que decía te atacan directamente es que has invadido la intimidad de la persona te has leído correos que no deberías de leer has hecho no sé qué y yo ya el otro día a uno a este que os digo del careo le dije denúnciame ve al juzgado y ponme una denuncia digo porque si tan horrible soy digo ya hazlo pero hazlo ya o sea deja de de acusarme porque es cierto que es complicado y es verdad que por lo que os decía antes tenemos que tener muchísimo cuidado en todos los procedimientos que llevamos a cabo porque al final van muchas veces contra ti y aún haciéndolo todo perfectamente y teniendo todos los cuidados del mundo pues al final muchas veces te pasa que te señalan y te dicen lo has hecho mal has roto la cadena de custodia has metido información que yo muchas veces digo la gente será consciente de que una base de datos tiene miles de tablas relacionadas por detrás por ejemplo que si yo modifico un dato en una tabla tendría que modificar cientos de tablas y cientos de líneas para que todo aquello tuviera sentido pero debe ser que no que no lo piensan o no lo saben pero bueno entonces bueno y esto era lo que os decía de ir a ciegas en ese viaje que os digo que tuve que ir a Colombia dos semanas a copiar 20 información de 20 custodios al final me tuve que llevar como tres maletas llenas de cosas porque nadie me dijo que era lo que había entonces me tuve que llevar discos duros a tropel todos los conectores sabidos y por haber la máquina la Celebrite para copiar los teléfonos las dos clonadoras los bloqueadores de escritura y claro imaginaos cada control en Colombia que es que hasta me olían los bloqueadores de escritura que yo decía que no es nada de verdad o sea es un poco terrible entonces vas a ciegas no sabes que te vas a encontrar y la realidad es que no tenemos o sea los dispositivos que utilizamos no son dispositivos que compras en el corte inglés a la vuelta de la esquina son cosas que cuestan mucha pasta y tiempo en conseguirlas o sea hay veces que conseguir un bloqueador de escritura a mí me ha llevado un mes que me lo manden aún habiéndolo pagado pedido y demás o sea que por eso cuanto más preparados estéis pues mejor pues hoy por ejemplo yo me he venido de Madrid aquí si yo de repente llego aquí y me encuentro algo totalmente diferente a lo que me había dicho el cliente pues es que es muerte súbita porque digo ¿ahora cómo lo hago? que bueno al final pues tenemos que echar de esa imaginación y ver cómo hacemos las cosas para poder hacerlas ¿no? pero importante pero bueno una cosa que es súper súper importante es que antes de la adquisición tengamos mucho en cuenta qué es lo que se ha hecho con los equipos y sobre todo que les avisemos a nuestros clientes de dile al departamento de informática que no toque porque estoy harta de que digan no es que voy a ver si este era el ordenador de Pepito y entonces le dan al botón de encender y es como no por favor ¿vale? y qué pasa que como bueno como ya sabréis ¿no? cada vez que alguien arranca un ordenador se cambian cientos y cientos de ficheros se crean se eliminan se modifican registros y todo eso al final es lo mínimo para poner en duda lo que está ahí dentro de su ordenador independientemente de que aunque haya un encendido después de que la persona se haya ido de la compañía todos los ficheros que están dentro van a seguir estando ahí y no va a haber ningún cambio es decir que yo podría hacer una validación es cierto que es mucho más fácil validar y decir oye pues este Pepito se ha ido hoy a las 10 y no ha habido ningún encendido más tarde y claro si resulta que ha habido un encendido a las 11 de la mañana digo ahora ya tengo que hacer un análisis un poco más detallado porque tengo que ver que cada fichero que va a formar parte de mi informe es íntegro y no ha sido modificado pero se puede y se debe hacer no directamente decir ah pues yo descarto esto y no lo hago en cualquier caso lo que os decía ojo con los equipos de IT porque la realidad es que es un momento estrella lo siento si sois aquí pero sí que es cierto que muchas veces me encuentro con con gente que claro dicen este es el momento de yo quedar genial con el CEO y con el jefe y voy a salvar a la empresa y yo voy a hacer las copias y voy a hacer todo y hasta me he encontrado una vez que yo el pobre debía de estar sentirse fatal porque decidió que no quería dejar bueno estábamos en confinamiento de hecho y todo me lo mandaban a mi casa yo hacía las adquisiciones en mi casa luego las precintaba bueno todos los procedimientos que en ese momento había que hacer y entonces claro al final como me mandaban el ordenador a mi casa el usuario se iba a quedar dos o tres días sin ordenador porque entre que me lo enviaban luego yo lo hacía la copia se lo doblía y tal pues iba a pasar tiempo y entonces el informático dijo este como es un jefazo voy a hacerlo guay le voy a dejar todos sus datos copiados para que pueda seguir trabajando y demás además en este coincidía normalmente nosotros copiamos correo electrónico y el ordenador por temas de integridad porque no siempre hay lo mismo en el servidor que en el ordenador y demás y entonces en este caso el usuario era de los usuarios antiguos que me descargo todo a pesetes locales y en la nube no había absolutamente nada yo no sé si había 10 megas de correo electrónico o una cosa así entonces claro el ordenador era como ahí está la información no hay ningún sitio más pues este pobre informático decidió que le iba a hacer un ghost al ordenador que se iba a hacer un clon para poder copiar los datos al usuario y en ese proceso de ghost no me digáis que hizo que cifró todo el ordenador aquello no arrancaba ni por ninguna parte claro cifrado descontrolado con lo cual no había forma de acceder al ordenador ni al disco incluso o sea hicimos todo lo habido y por haber miramos a ver si éramos capaces bueno pues toda la evidencia que había es fumada en un segundo porque el informático había decidido quedar bien con el usuario entonces estas cosas pasan o sea no es como os decía no es todo tan bonito de pim pam pum y tenemos acceso pero bueno para que lo tecáis y luego pues los 200.000 problemas que nos podemos encontrar que estén cifrados pues eso los Lenovo que os decía que encuentras aquí con un ordenador vacío que estén los discos rotos porque muchas veces fallan entonces sí que tienes que ir como cambiando de procedimiento de adquisición a ver si a lo mejor con la clonadora forense no pero si con un software o con un sistema forense somos capaces de adquirir la información o sea hay que tener mucha paciencia aquí sabes yo siempre lo digo sabes cuando empiezas pero no cuando acabas cuando la gente me dice ¿y cuánto te lleva a copiar un ordenador? pues a lo mejor media hora como que me tiro todo el día copiando el ordenador puede ser y son peores que los tiempos Windows ya os digo son muchas veces mucho peores suele ser como exacto pero no cifrados directos al disco vale ni siquiera en la BIOS sino cifrados directos al disco que ni siquiera vas ni siquiera te deja ni intentar arrancar del disco con lo cual ni aun sacándolo eres capaz de acceder al disco y yo aquí lo que siempre digo es nadie sabe de todo ni somos expertos en todo la tecnología evoluciona super rápido y somos yo soy la primera y conozco gente muy buena que no sabemos todo pero si que es cierto que es bueno yo siempre digo siempre es bueno saber quien sabe y hay veces que estando en una adquisición y te encuentras con muchos problemas es mejor parar decir bueno no voy a seguir voy a llamar a alguien que me pueda ayudar y a ver como puedo seguir y no hay que tenerle miedo no pasa nada no es posible que sepamos de todo y de todas las tecnologías y bueno lo que os decía los 200.000 conectores que tienen los SSDs hoy en día que si PCI Express que si el MM2 el MM no se cuantos entonces tenemos ahí una colección de adaptadores para los discos que no os podéis imaginar y hay veces que ni siquiera damos con el que es y los Macintosh son el peor dolor de cabeza que os podéis echar a la cara porque además como cada vez le ponen más cosas de seguridad o sea ya es horroroso porque ya los tienes que arrancar quitarle el CRS útil este que lo que te hace es que no te deja ni siquiera copiar nada además luego los cifran se autocifran luego o sea bueno es el horror entonces es un poco desesperante pero se pueden copiar y podemos llegar a su información pero bueno ya que estaba aquí he metido una herramienta de adquisición forense de páginas web y es bueno es una es una página web o sea es una herramienta que es de Magnet Forensics y lo que te sirve es para hacer una copia forense de lo que es hay en una página web no es la mejor herramienta del mundo y hay alguna más por ahí que tampoco son muy allá pero es lo que hay porque la otra solución muchas veces que tenemos es irnos a una notaría y que salgan prints de las páginas que es un poco peor este por lo menos lo que te hace es que te saca toda la web el código las imágenes que hay contenidas y te lo encapsula y te saca un hash pues es un poco más así que otra cosa ¿vale? pero bueno lo que os decía también nos ataca muchísimo la cadena de custodia pero muchas veces yo creo que es que no se sabe ni lo que es la cadena de custodia y al final la cadena de custodia no deja de ser más que se sepa qué es lo que ha ocurrido desde que se genera la evidencia digital hasta que se destruye es decir desde el momento en el que yo la adquiero qué es lo que pasa con ella ¿no? y a mí me dan un portátil y entonces pues bueno este es el formulario que nosotros utilizamos que básicamente arriba ponemos la información sobre la evidencia digital que estamos generando y luego ya simplemente es fecha quién lo da quién lo recibe y qué se ha hecho en ese intercambio nosotros incluso ponemos cuando lo metemos en la caja fuerte pues oye en tal fecha lo metemos en la caja fuerte y en tal sitio y al final es esto es la cadena de custodia para las evidencias que se quedan en la notaría evidentemente la cadena de custodia la lleva el notario no yo entonces bueno pues queda el acta notarial tenemos los formularios que son más internos pero al final no es no es tan complicado mantener la cadena de custodia es un poco chorrada cuando dicen es que se ha roto la cadena de custodia hubo un hace muchos años que no sé si lo recordaréis pero en el zoo de madrid lo cuento porque hay noticias y es público pero en el zoo de madrid el director de operaciones que había en ese momento en el zoo de madrid robó y esto es una pasada un millón de euros de la taquilla del zoo fue un o sea la investigación la verdad es que fue muy muy chula y claro imaginaros hicimos no podíamos llevar a un notario allí a las taquillas del zoo porque las taquillas están ahí son realmente son peces las taquillas que luego llevan el printer para las entradas y llevan conectados el tpv para cobrar entonces en este caso además el disco duro daba fallos y nos tiramos como 12 horas copiando el disco duro ahí en una taquilla así de pequeña así sentados bueno ya no sabíamos ni qué hacer con los bocatas no nos podíamos mover de ahí entonces una vez finalizó la adquisición de la taquilla se rellenó un acta con todos los que estábamos ahí de testigos se metió en una bolsa de precinto con su numeración y demás se cerró y la firmamos tanto los que hacíamos la copia como con todos los que habían estado de testigos e incluso el usuario que estaba en ese momento en la taquilla claro esto era un sábado por la mañana el notario hasta el lunes no abre entonces no se llevó al depósito hasta el lunes pero se llevó el acta con la bolsita cerrada precintada firmada por todos y demás bueno pues el perito contrario decía que como la trupe que habíamos estado ahí en presencia no habíamos ido todos a la notaría que se había roto la cadena de custodia yo decía pero vamos a ver en qué mundo estamos viviendo o sea que imaginaros hasta qué punto llega el voy a meter el dedo ahí en el ojo a ver si el juez cuela y no se lo cree vale entonces por eso ya hubo un momento que en mis presentaciones empecé a ponerlo de la cadena de custodia digo que se sepa que es que por favor pero bueno y me voy a dar un poco de reprisa que si no luego me quedo sin tiempo pero bueno creo que os pasarán supongo las presentaciones antes de empezar ya tenemos procesado es verdad que luego no es tan rápido o sea aquí llega el momento en el que normalmente mis jefes se suelen encabrear un poco porque tardamos un montón o sea tarda tiempo y sobre todo cuando hay mucha evidencia de muchos ordenadores correos y demás hay que preparar todo eso y procesarlo y lo que hacemos es que utilizamos herramientas forenses que nos hacen una pedazo de base de datos con palabras ya está no tiene más y lo que pasa es que nos saca todos los ficheros recuperamos información eliminada y demás sí que es muy importante para el tema del secreto de las comunicaciones que os decía que una vez que tenemos procesado todo y generar esa base de datos coger todos los correos electrónicos que no han sido leídos por los receptores y quitarlos eso es algo que nadie puede leer porque es como si alguien llega a tu casa y os hacen una entrada y registro ve una carta que está cerrada y os la abren eso no se puede hacer pues en este caso es lo mismo es un poco lo equivalente y ya aprovechamos y en estas exclusiones que hacemos hay listas de ficheros conocidos está la National Standard Software Reference Library que te da listas enormes y enormes que además ocupan muchos gigas de texto plano de haces conocidos ¿vale? de los típicos ficheros de README que vienen por ahí o de aplicaciones XS y demás entonces todo eso también lo detectamos y lo eliminamos para evitar esto es lo que se llama en informática forense the nesting que es como quito la niebla ¿vale? me evito falsos positivos que me van a retardar en el análisis del trabajo que yo voy a hacer voy a ir un poco más rápido porque se nos va a acabar el tiempo todo lo demás otra cosa que es muy importante también es la estrategia de búsqueda no podemos mirar de forma prospectiva un ordenador ni se coge y se abre o sea la gente a lo mejor se piensa que abrimos y entramos en C y hacemos a ver qué tiene el usuario y en mis documentos bueno pues no es así ¿no? en estas herramientas que os digo lo que se hace es que se buscan conceptos ¿no? a lo mejor es una palabra en un periodo de tiempo y en una persona concreta o a lo mejor lo que buscamos es imaginaros todos los correos que nos hemos intercambiado Erika y yo que contengan la palabra Word ¿vale? entonces de esa forma lo que hacemos es reducimos y de repente ponemos toda esa búsqueda y nos dice pues hay tres resultados y eso es lo que vemos y que revisamos y ahí ya analizaríamos metadatos analizaríamos el contenido y le daríamos sentido dentro de toda la investigación todo eso toda esa estrategia de búsqueda se tiene que nutrir un poco de lo que estamos analizando o sea siempre tiene que estar relacionado con lo que estamos investigando ¿no? no podemos buscar las amantes que ha tenido el que estamos analizando porque no se puede otra cosa es que de repente te encuentres una foto como nos encontramos hubo un este fue hubo un caso hace mucho tiempo además que eran el CEO y el CFO o sea el financiero y el director general que se dedicaban a gastárselo todo en todo lo que no os podéis imaginar o sea se pegaron unas juzgazas pero muy muy increíbles entonces claro en todo el análisis de los gastos que estábamos haciendo se hicieron un viaje a Colombia que se contrataron un barco durante tres o cuatro días y claro ahí tenían todas las fotos con todas las tías estupendísimas en el jacuzzi no sé qué entonces claro pues eso es que te lo encuentras no lo buscas pero te lo encuentras ¿vale? pero bueno y lo que os decía ahí arriba bueno no se ve muy bien pero el gráfico ese es un poco todas las fuentes de información que utilizamos dentro de una investigación no es solo el ordenador o un teléfono que tengamos sino que también vamos a fuentes abiertas ¿vale? hacemos muchísimo Sint buscando en registros en webs en toda la información que podamos encontrar para encontrar a lo mejor vinculaciones porque igual lo que os decía antes del director financiero resulta que no lo está haciendo directamente él sino que su mujer tiene una empresa que es a la que se está facturando y ahí se está desviando toda la pasta que se está llevando el financiero no es él directamente pero bueno es un testaferro que puede ser alguien muy cercano o a lo mejor alguna relación más muchas veces nos encontramos incluso en Facebook la gente bueno ya lo sabéis la gente publica lo que no debe publicar y muchas veces te encuentras de repente aún en Facebook pues eso alguien que está etiquetado con alguien que no tiene relación de parentesco pero que resulta que es pues eso el proveedor con el que están haciendo lo que estén haciendo ¿no? entonces pues simplemente con esa foto puedes establecer ese tipo de relaciones en cualquier caso toda la estrategia de búsqueda se nutre de todo eso ¿vale? de todo lo que encontramos en fuentes abiertas de lo que nos ha contado el cliente que cree que está pasando o la denuncia interna que haya habido y de todo lo que nos vamos a encontrar y tiene que ser algo que sea actualizado que se actualice constantemente ¿vale? porque puede ser que estemos analizando como el caso que os decía antes que apareció este tal Oscar Oscar o como se llamará entonces ya ese le metes digamos dentro de tu estrategia de búsqueda y buscas a Oscar a ver qué es lo que hay de Oscar ¿vale? pero bueno y luego otra cosa que sí que hay que tener muchísimo en cuenta a la hora de ver pues esas comunicaciones que decía por ejemplo con Erika ¿vale? en la herramienta que tenemos bueno o en todas las herramientas que se utilizan de forma forense puedes sacar como listados completos de las direcciones de correo electrónico que hay en ese conjunto de información que os decía que procesamos ¿vale? entonces nos van a aparecer dos tipos de correos electrónicos o de direcciones las SMTP que es las arroba gmail hotmail o arroba gransorton.com ¿vale? y las que serían las internas de exchange que son los churretes que digo yo ¿vale? entonces ¿qué pasa? que muchas veces nos pasa que obviamos los churretes ¿vale? y resulta que en esos churretes que es la dirección interna tenemos pues en este caso había 70.583 comunicaciones imaginaros si yo pongo from o sea bueno desde una dirección de SMTP hasta una dirección SMTP y esta no la pongo estaría perdiendo 70.000 posibles resultados que evidentemente no saldrían todos ¿no? pero sí que estaría perdiendo mucha información entonces es importante que tengamos mucho cuidado con eso y bueno voy a ir acabando que si no se nos acaba el tiempo durante el análisis hay que tener un montón de cuidado con todo el tema de pues muchas veces para temas de fugas de información pues verificar conexiones USB verificar temas de encendidos apagados información reciente que hemos visto y otra cosa que para mí es muy importante es el tema de las fechas ¿no? que muchas veces se malinterpretan porque no hemos sabido ver o analizar esas fechas de modificación acceso y creación que tienen todos los ficheros ¿no? esas fechas Mac y entonces sí que es muy importante también tener en cuenta qué es lo que pasa para esa interpretación de las fechas con cada acción que hacemos con los ficheros ¿no? esta info sale de los posters estos de SANS Forensic que la verdad es que está muy bien hay unos posters que te da como los tips principales de cosas para mirar en Windows por ejemplo o en Mac o lo que sea entonces es muy sencillo ver pues por ejemplo hay una cosa que muchas veces la gente le lleva equivoco y es ver ficheros que están creados hoy pero que están modificados hace un mes entonces la gente te dice ¡uh! eso ha sido manipulado no puede ser y demás y eso es tan sencillo como que son ficheros que han sido copiados masivamente probablemente de un disco duro a un pendrive ¿vale? se crean como nuevos pero mantienen todos los metadatos de los ficheros originales es buenísimo para ver cuando ha habido copias masivas de datos ¿no? porque solo tienes que coger información que está con segundos de diferencia ¿no? y al final ahí se ve muchísima información y en relación con esto las líneas de tiempo bueno esto es que encontré una página web que hace estas líneas molonas de tiempo y me gustaron un montón y la realidad es que cuando analizamos y hacemos nuestras investigaciones si que es muy importante poner las cosas en su sitio ¿no? porque si no es lo mismo interpretar que se ha creado hoy una empresa y que tres meses antes ha habido información sobre esa empresa en los ordenadores que estamos analizando que al revés ¿vale? y muchas veces hay ciertas cosas bueno esto son tres meses pero hay veces que son cuestiones de segundos ¿no? y que al final cambia mucho la película de una forma o de otra ¿no? entonces si que es muy importante yo sé que vivimos en un mundo digital pero yo soy muy de coger un papel hacerme una línea e ir pintando un poco todo lo que estoy viendo porque así es como mucho más sencillo de realmente ver y ver cuál es la película que luego tienes que contar y ver que efectivamente es lo que estás diciendo y que has interpretado y bueno ya voy terminando como el tiempo es súper importante todo esto porque además dependiendo de la jurisdicción en la que nos encontremos pero por ejemplo en temas laborales muchas veces nos encontramos en que tenemos que hacer el trabajo en 15 días y entonces en 15 días hay que copiar analizar emitir nuestro informe y dar una opinión sobre lo que está pasando ¿no? entonces ahí sí que lo que yo siempre bueno esta es la herramienta que os decía de Wayback Machine que no es lo mejor del mundo y no siempre nos encontramos todo pero sí que por ejemplo en un caso que tuvimos hace tiempo y que hace poco ha salido la resolución positiva hacia nuestro cliente todo todo toda la información que le estaban imputando a esta persona estaba en páginas web que ya no existían entonces la única forma que tuvimos de recuperar la información fue a través de Wayback Machine que la verdad es que tuvimos suerte y el 90% de las webs que había y os digo que había cientos y cientos y cientos fuimos capaces de recuperarla en el momento en el que la necesitábamos ¿no? con lo cual nos ayudó un montón pero bueno a lo que iba como tenemos muy poco tiempo y es cierto que bueno yo soy la primera que me encanta friquear con todos los registros de Windows y hacer ahí un parsing manual y tal pero hay miles de herramientas y muchas de ellas gratuitas que nos permiten simplemente dándoles los registros y algunos ficheros del sistema sacar toda la información que necesitamos entonces no nos valvamos locos esa por ejemplo es USB Detective que nos da automáticamente todos los USBs números de serie cuando se han conectado y cuando no para encendidos y apagados y demás ¿vale? y luego que tampoco tengamos miedo a utilizar herramientas que no son forenses que muchas veces parece que es que si no es tal herramienta que cuesta un dineral no podemos utilizarla para nuestra investigación y la realidad es que tanto un SQL como herramientas de tratamiento masivo de datos como IDEA son maravillosas para hacer ciertos checks de tablas y registros que podemos utilizar y son tan válidas como otro tipo de herramientas que además hay algunas de las herramientas forenses que no nos van a permitir hacer este tipo de análisis y ya voy rápido el informe pericial sí que hay que tener mucho cuidado con los datos que ponemos con qué información hacemos que nos demos cuenta de que eso al final es lo importante es lo que se va a leer el juez y sobre todo lo que se va a leer va a ser hasta las conclusiones probablemente como no le guste ya no se va a leer el resto del informe por eso nosotros siempre las ponemos antes del detalle del trabajo ¿vale? para que por lo menos llegue allí y no se aburra porque hay veces que tenemos informes de 100 páginas o más ¿vale? entonces si por lo menos se lee las 10 primeras y le engancha se va a leer el resto del informe y ya el resto paso y esto como os lo van a pasar por poner un poco de incidentes y ya está no sé si tenéis alguna pregunta o hola Cristina soy Teresa primero gracias por la charla gracias una cosa en el tema de web específico aparte de de la timeback Machín que has comentado ¿tenéis alguna otra forma de ver eso? porque claro una web es súper fácil de eliminar a no ser que podáis no sé mirar por en algún navegador que haya quedado algún registro si sabéis el servidor por ejemplo donde ha estado pero claro tendríamos que hacer acceso al servidor y para eso o sea tendríamos que tener acceso a ese servidor tendríamos que pedir permiso o hackearlo o algo y eso no podríamos hacerlo es muy complicado el tema de las webs y no solo en cuanto a recuperar el contenido que muchas veces es que es eso es que de repente y es lo que os decía es uno de los males que tenemos que es la volatilidad de la información entonces como no lo cojamos en el momento es muy muy complicado que volvamos a pero si os dieran por ejemplo un permiso judicial a veces os darán y podríais pero es que lo de los permisos judiciales es decir que es tan complicado porque muchas veces se les pide a Gmail a Telefónica a quien sea información que estaba en sus servidores y buh es que por espacio no lo guardamos es que no o sea es muy muy complicado entonces esas cosas por eso yo siempre digo cuando pasa algo y vemos algo lo primero es ir a adquirirlo que sabemos que hay una web que muchas veces nos pasa de una empresa nos quiere contratar y luego tarda tres semanas en darnos lo que haya la propuesta pues claro igual en esas tres semanas la web ha desaparecido entonces yo por lo menos sí que les digo oye aunque no estemos en proceso de propuesta pero coge y vete me da igual a un notario o a lo que sea y haz una descarga de la página web para que por lo menos quede algo ahí y que a lo mejor a través de eso sí que ya se pueda pedir ese requerimiento judicial para que podamos analizar porque evidentemente un print de una página web nos da cero información más allá de pues había este contenido pero por ejemplo todo lo que está por detrás en el código y demás es que si no es imposible vale vale y luego una cosa que hay una herramienta por ejemplo por lo que has comentado antes el garante ¿la usáis? pero es que el garante es más para contenido ¿no? a ver el garante es o sea es una posibilidad pero la realidad es que tú haces un print con el garante y la web te sale así como o sea te sale como si tú imprimes directamente una web en tu casa entonces realmente tampoco ni siquiera te da el como estaba el look and feel y demás de la página web es una pena o sea te sirve como para a lo mejor un texto que había en la web y demás pero es algo que es una pena no hay una herramienta buena en el mercado para hacer una buena captura de la página web pero bueno yo estuve con alguien intentando hacer algo que lo que te hacía era igual os doy una idea maravillosa pero bueno lo que te hacía era te generaba una descarga o sea un print de verdad era como un print screen de toda la pantalla porque además te iba haciendo como scroll down para coger toda la pantalla y además de eso te sacaba el juiz te sacaba toda la información de los servers donde estaba e información adicional e incluso si no recuerdo mal sacábamos como el código que se pudiera sacar en ese momento entonces eso por lo menos sí que te da algo más y luego como que lo encapsulábamos todo y sacábamos un hash de eso entonces eso sí que te daría algo más pero el garante lo malo es que es como si tú coges desde tu casa y le das a print a imprimir en la página web y lo malo es eso que te sale lo típico de te saque aquí el texto luego aquí te sale una imagen que estaba aquí arriba luego te sale tal entonces a mí no me gusta por eso porque en realidad es lo mismo que ir al notario directamente y imprimirlo la verdad pero bueno lo siento mucho Cristina pero no tenemos tiempo disculpa si no tenéis ahí alguna pregunta más bueno tendréis a Cristina por aquí que si nos permite Cristina que la gente se acerque y le preguntáis las dudas que tengáis muchas gracias Cristina aquí tenemos un detallito para ti por haber venido hasta aquí a contarnos todo muchas gracias gracias aplausos chau chau chau